Escuche, amigo, y grabe. Escuche, usted escuche y aprenda. A ver si yo estoy dormido. Luz, cámara, acción. Me voy al video número uno. ¿Qué es este tipo? Hablan un poco con Beto de las... De la... Dale, decilo. Programa Pasión de Sábado. Ajá. Que no era de la grava de Ricardo. Me refiero. Claro que sí. ¡Miren! Hace 20 años tenemos un programa tropical en Canal 2. ¿Costín? ¿Es exitoso? No. Es la... No importa si es exitoso o no es exitoso. Es la avanzada mara. El día que crezcan bananas en la Patagonia, yo los escucho. Tengo miedo que termine muy mal esto. Donde yo vivo que es el frío. ¡A boca, a boca! No pega eso. No pega eso. ¡Menea, menea! Escuchen, escuchen. ¿Sabés por qué? Son 12, 13. Cada conjunto que sube al escenario, son 12 o 13 personas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué son? Porque tienen vergüenza, querido. La figura es espectacular. Si somos 12, 13, pasamos más de esa vecina. ¡Aguante, Benita! Me parece que ahí tiene, Ricardo, una mezcolanza donde meten la misma bolsa. La cumbia, los maras, que no son necesariamente argentinos, el reggaetón, Cheyenne y una cosa comercial que culpa más que nada a las productoras. Son ladrones, son ladrones, son ladrones, son ladrones. Y la cosa no termina acá. Un lugar sorete que vende meros elementos hogareños como... Una heladera, una cocina, hacen la propaganda en un piso donde hay p***as modelos, Diego Torre tomando champán. Pero si eso es lo que compra la gente pobre, no pongan propaganda, no regálenlos, hijo de p***as. ¿Dónde está la cámara? Gente mala. Gente mala. Gente malas. ¡Gene, abogado! ¡Regalalo, hijo de p***as! ¡Gente mala! ¡Mala mi pijita, mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de p***as! ¡Gentes malas! ¿Te quedó caro? Las campañas del market, las chicas lindas para venderte un producto para las clases populares, me parece que tiene. Sí, 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 mucha razón acá. ¡Vento, casela! ¡Vento, casela! Te seguimos, te escuchamos, ah, nos tenemos que sacar una foto, este es un momento un poco incómodo, porque la foto la saca la camarita esta de acá, entonces nosotros nos ponemos acá al lado del otro. Nunca hice esto, ¿eh? Jorge, mirá que no, anda, ¿cómo es que hay que apechale? Nos despedimos. Ahora sí. Ahí va. ¡Yo me lo sentamos! ¡Gol! ¡Barrida! Bueno, dieron tantas vueltas las notas con Iorio en las redes que ahora algunos me convocan para hacer la reacción a esas notas. Está buenísimo. Ahí estoy con los chicos de Gelatina, O Somos Gelatina, Pedrito Rosenblad, Adrián Lackerman, entre otros. Reptiloides. ¡No, no soy, hijo! Estás yendo mucho a los streaming bole, estás yendo a hacer estudios, me parece. Me invitan mucho y les funcionó bien. Como cuando iba de invitado a la tele al principio de la gente.